A veces pues, el amor me sorprende, a veces piensas que la persona que tu amas te esta y manda igual que como tu lo haces, pero pues, que les digo. Ha dejado varios golpes en mi corazón, me siento perdido, ya no encuentro el amor. Hace tanto tiempo que no sufría el amor, ahora sufre y sufro por tu maldita traición. No fui aquel que te dio regalos de montón, pero te enseñé lo que es la verdad del amor. Ahora resulta que el perdedor aquí fui yo, abre bien tus ojos, tu perdiste un gran amor. El amor se apaga, pero sin duda nunca se acaba. Fuck all the bullshit, la oficina en la del M. El amor ya no existe, el amor se murió. Se murió el amor que mi corazón te dio, la traición me cambió, porque en ella no confió. El amor me rompió y mi alma destruyó. Es cierto, me ciego, pero el corazón no engañó, te dejó a gustar, llorando y cantando la canción. Me ha dejado varios golpes en mi corazón, me siento perdido, ya no encuentro el amor. Hace tanto tiempo que no sufría el amor, ahora sufre y sufro por tu maldita traición. No fui aquel que te dio regalos de montón, pero te enseñé lo que es la verdad del amor. Ahora resulta que el perdedor aquí fui yo, abre bien tus ojos, tu perdiste un gran amor. El amor se apaga, pero sin duda nunca se acercó. El amor se apaga, pero sin duda nunca se acercó. El amor se apaga, pero sin duda nunca se acercó. No, 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 no.